En un día como hoy, en el año 1903, los hermanos Wright patentan el aeroplano. En esta fecha, en el año 1937, nace Robert Gallo, médico estadounidense, co-descubridor del virus del SIDA. En el año 1929, se instala el primer teléfono en la Casa Blanca. En 1925, el estado de Tennessee prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución. Y, en el año 1956, Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo. Y estas fueron las efemérides de hoy. Entre otras cosas, porque en el año 1534, en Roma, el papa Clemente VII declara que excomulgará al rey Enrique VIII de Inglaterra si persiste en divorciarse de la reina Catalina de Aragón. Y les comulgó. Y no solamente les comulgó, sino que la iglesia se hizo bífida. Se fundó la iglesia de Inglaterra, porque le hizo frente al papa de Roma. Nos vamos ahora con aclarando el tema y las elecciones del distrito. Adelante. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros. Resulta que mañana martes 24 se efectúan la segunda vuelta para elegir al candidato o a la persona que va a ocupar el curul como concejal en el distrito 6. La primera vuelta se lo disputaron la señora Jackie Toledo, el señor Guido Maniscalco y también el señor Tommy Castellano. El último salió de la competencia y fue realmente una, como diríamos, una gran sorpresa que Guido Maniscalco puede pasar a la segunda vuelta con la señora Jackie Toledo. Pero, ¿qué se espera para mañana? ¿Por qué personas como estos comerciantes muy conocidos en el área están corriendo para este puesto? Tenemos al abogado Raúl Cabrera, amigo de la casa, que nos va a explicar un poco cómo corre esta parte de la política en el distrito 6, donde se espera que mañana se elija quien va a ocupar el puesto de concejal. Raúl. Hola, ¿qué tal? Ay, claro. A la gente me enamoró sin quedarles besos aquí en público para que todas las chicas me envidien. Ay, Dios mío. Como hay chicas entonces. ¿Qué podemos esperar mañana? Sí, ¿qué podemos esperar? Primero, no ganó en ese momento la señora Jackie Toledo porque no tenía el porcentaje máximo. Exactamente, sí. Tiene que tener por lo menos un 50% para no tener que ir a una segunda vuelta. Ella nada más que estuvo un 46%, o sea, tuvo un 4% por debajo de lo que tenía que tener. El otro muchacho, el señor Guido Maniscalco, cogió un 28%. Así que porque él cogió suficiente y no cogió tanto, van a la segunda vuelta ahora. ¿Qué se puede esperar mañana? Fireworks. Porque esta competencia ha sido una bien, bien agresiva. Sí. La semana pasada se dio un debate entre el señor Guido Maniscalco y la señora Jackie Toledo. Sí. Y de verdad que dejó mucho que desear al público porque fueron bien agresivos a la hora de dirigirse uno al otro. Yo creo que desde las últimas seis o siete semanas antes de llegar hasta la segunda vuelta han sido básicamente uno diciendo una cosa a la otra, la otra diciendo algo a él. Alguien quiere la oposición. Y además que hay un puesto abierto y hay dos personas fajándose. Y se han sacado cosas de decir que la señora Toledo ha hecho grabaciones en las carreteras sin ser aprobadas por el departamento de transportación. Han hablado entonces del campamento de Toledo sobre Guido y que no tiene experiencia porque la mayoría tiene experiencia en negocios, no tiene experiencia en la política. O sea, han sido básicamente, si los tomates estuvieran acá, se tiraran tomates acá también. Oye, Dinaro, ¿qué puede motivar a dos personas que son realmente triunfadores? Ella tiene carrera y maneja varias cosas a la vez, varias compañías. Él tiene su negocio, un negocio familiar por muchísimos años, muy conocido en el área, donde tienen cantidad de clientela y de gente que los sigue. Pero, ¿qué motiva a esta gente realmente? ¿El salario? Claramente no es el salario, Clarita, porque estas personas no cogen mucha plata. El salario de ellos es bien mínimo, es menos de seis números, es una figura de menos de seis. Yo creo que ese reconocimiento en la ciudad es como un paso a algo más, más grande en el futuro. Tener la experiencia, obviamente, ayuda mucho, especialmente ya que en el distrito número seis, las personas que estén ahí tienen muchos años de estar ahí. Así que la persona que entra en este asiento para el distrito número seis va a tener sus manos llenas, porque no hay experiencia en el sentido de experiencia política. ¿Cómo se maneja un presupuesto en el distrito seis, donde ellos están haciendo promesas de las cosas que van a hacer? Ellos no saben todavía el dinero que tienen en caja para poder hacer efectivas estas promesas. Ya aquí ha prometido carreteras, transporte. Guido también tiene sus promesas donde involucra muchísimo dinero. Pero, ¿cómo saben ellos lo que hay allá adentro para contar con ese dinero? Sí, West Tampa es una área, como tú sabes, es una área bien pobre. O sea, tenemos las calles, como habíamos hablado anteriormente, afuera de cámara, las calles como Himes, la parte de West Tampa, la Loes, la Carmen, partes pobres. Estas personas, Jackie o Guido, Maniscalco o Toledo, no saben el presupuesto presentemente todavía. La manera en la que el dinero está obtenido para el distrito es por parte de los impuestos. De esos impuestos, reciban dinero para la ciudad y para cada distrito, para entonces ir a ayudar a las escuelas, a las carreteras. Pero una cifra en sí es que no saben cuánto dinero hay. ¿Qué podemos esperar para mañana las personas que viven aquí en el distrito 6? ¿Muchos votos? ¿La gente va a ir en manada a votar? Yo creo que en esta segunda vuelta ya van a ser personas que son apegados a Guido Maniscalco y personas que están apegadas a Jackie y Toledo. Personas que ellos tuvieran que levantar el teléfono y decir, oye, por favor, voten mañana. Porque definitivamente en la primera vuelta, nada más que creo que habían como 8 mil o 10 mil votos. 8 mil personas fueron a votar. 8 mil y picos. En esta segunda vuelta seguro que va a haber mucho menos que eso. Porque van a ser personas que ya están dedicados desde el principio y personas que quieren ver a su gente salir, básicamente. Bueno, pues Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias por tenerme. Y vamos a estar conversando un poco más adelante también para otros programas. Amigos, ya saben, mañana 24 días de elecciones en el distrito 6. Vamos a seguir muy de cerca lo que va a ser esta elección. Una elección que, señores, se han tirado de tomates, huevos para arriba. Pero nosotros vamos a estar al pendiente. No se vayan que continuamos aquí con más. Pues sí.